En 2021 hemos visto muchas cosas, aprendimos más sobre este interesante mundo de las llantas, cosas como los diferentes tipos de neumáticos para los diferentes tipos de caminos. Descubrimos que también existen llantas inteligentes que te indican cuando están alineadas de manera correcta o cuando necesitan ser reemplazadas por una nueva unidad. Y conocimos que cada neumático tiene sus índices que nos indican su threadwear, tracción, temperatura, carga y velocidad. Además aprendimos sobre ciertos servicios que un vehículo necesita para un rendimiento óptimo como la alineación y balanceo. También vimos un poco de mecánica ligera, el conjunto de procesos cortos para el mantenimiento correcto del vehículo. De igual manera este año tuvimos un nuevo tipo de contenido, como nuestro tutorial para saber cómo cambiar una llanta en la carretera. Y para finalizar entramos en el mundo de las llantas para pesos pesados y conocimos la clasificación de estas por su aplicación. De parte de Pitstop te damos las gracias por acompañarnos en este 2021. Te deseamos felices fiestas y esperamos nos acompañes también en 2022, donde te traeremos más contenido que sea útil para ti y tu vehículo. Por ahora yo me despido y nos vemos muy pronto.